Música Que no hay festividad en la legua, ¿Que la Virgen no está en las calles? ¿Quién está diciendo esto? Si está vestida de blanco y azul en los hospitales, ¿Quién dice si en la Virgen del Carmen de la Legua no podemos hacer penitencia? Si está atendiendo a todos con urgencia, ¿Quién dice que San Rafael no saldrá en procesión? Mira a nuestros médicos y enfermeros, Que caen rendidos, Exhaustos como mil de sirineos ayudando a cada paso y sin descanso, Nadie diga que la Virgen no está en las calles presente, Cuando en la legua casi solitaria le celebran misa diariamente, ¿Quién dice que no habrá serenata? Pero claro que habrá serenata y un recital litúrgico solo para ella, Se prenderán velas, sonarán bombardas y se iluminará el cielo desde cada hogar y desde cada espacio solo para ella, Porque en la legua está la fortaleza que tanto necesitamos. La Virgen del Carmen de la Legua sale al encuentro de tu alma, En mil rostros escondidos, sin sirios y sin campanas, Pero seguirá oliendo el incienso que pone su gente carmelitana. Será un 16 de julio verdadero, Con amor, fe y devoción a la Madre del Carmelo, Con cansancio, buen humor y sin fallarnos, Ella está con nosotros en cada paso que damos. Que nadie diga que la Virgen no saldrá este año, Si ella va donde estás presente, Cura tu corazón y tu alma, Y se va sin ser notada. Reina de cielos y tierra, Virgen del Carmen mentira.